Buenas chicos, antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy A15 y cualquier otro celular Samsung OK. Dicho esto chavales, empecemos. Para poder saber la salud de la batería de tu celular, primero vamos a entrar aquí en el icono de ajustes, no, perdona, entraremos aquí en la aplicación de Samsung Members, vale, la buscaremos aquí en nuestro celular, a veces está dentro de esta carpeta de Samsung con las aplicaciones de Samsung, vale, entonces ahí le damos y abrimos la aplicación que es esta de aquí, Samsung Members, si no la tienes o lo que sea, vamos a venir en la Play Store y aquí en este buscador vamos a darle click y vamos a escribir aquí Samsung Members, le damos un click para buscar, vale, aquí le damos, descargamos e instalamos la aplicación, luego de descargada e instalada la vamos a abrir aquí ahora en nuestro celular, de acuerdo, pues bien chicos, la abrimos, ahora le damos un click aquí en la opción de asistencia, vale, ahora dándole click en asistencia tiraremos hacia abajo, a ver donde era, a ver asistencia, vale, aquí tenemos diagnóstico del teléfono, hay normalmente una pequeña lupa donde le das click, vale, aquí en este caso sale diagnóstico del teléfono porque ya hice la primera vez la salud de la batería, le damos aquí, vale, le damos en la lupita de iniciar la prueba, el diagnóstico, vale, iniciar diagnóstico, pues aquí bien, vamos a buscar ahora la opción que diga estado de la batería, aquí ya lo hice una vez, le damos aquí estado de la batería y te va a salir el estado de tu batería, puedes darle click en probar otra vez, vale, y aquí te sale el estado de tu batería, recordando que este celular es nuevo y aquí me sale estado de la batería normal, duración buena, capacidad 5000 miliamperios, vale, me sale todo aquí, de acuerdo, y nada chicos, si te ayudé no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo video.